Yo creo que al respecto del arte tenemos un atraso terrible. Es importante mencionar que Bogotá, por ejemplo, si tuvo un escenario de danza que se llamaba un chinesco del en ese entonces Lago de Luna Park, pero como todo desaparece y nosotros no nos damos cuenta o no nos parece importante. Hay una serie de elementos que me parece importante aportarlos el día de hoy, tal vez como el caso de los equipamientos. Los equipamientos culturales tienen un atraso absolutamente deplorable. En la ciudad de Bogotá, casi todas las ciudades, inclusive el contexto nacional, tienen palacios dedicados específicamente a cada una de las artes. A nosotros nos toca ensayar, por ejemplo, danza en espacios que están habilitados para el FEAR. Eso no tiene razón de ser. No tenemos espacios habilitados específicamente para la música. Tenemos las cortinas del Morbillés del Calcán, que a veces las hacemos funcional para que medianamente funcionen las cosas. Pero eso no tiene ningún sentido de ser, más aún si estamos hablando de una vida digna y de una calidad de vida para el artista. Si queremos hablar de una ciudad con un destino internacional. A nivel de formación, creo que definitivamente existen muchos baches que se están diagnosticando todavía. No tenemos todavía facultades lo suficientemente fuertes, por ejemplo, en danzas, por ejemplo, en gestión cultural. Y eso definitivamente afecta porque tampoco hay niveles de especializaciones en esas mismas áreas, sabiendo que somos uno de los países que tiene una oferta y un folclor más rico. De eso debe también preocuparse el Instituto de las Artes. El tema patrimonial en las Artes es un tema nunca abordado. Para nosotros, los cultores que hemos tenido, las manifestaciones, los ritmos, no son importantes. Nunca han sido declarados como patrimonio cultural nuestro. Nunca tenemos un reconocimiento que siquiera se le ponga el nombre de un artista a un parque. En otros países, como es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Cuba con Celia Cruz. El mundo se revolucionó. No pasó así lo mismo cuando se murió Matilde Díaz. Entonces yo pienso que es muy importante saber y reconocer ese valor de los cultores, ese valor agregado que le deja no solamente la comercialización de un producto, sino un valor como identidad cultural. Por el otro lado, el tema de la investigación. La investigación en Artes decayó de la forma más dramática porque cuando se constituyó con ciencias, no se pensó en el arte, no se pensó en sus dimensiones, no se pensó en sus procesos. Perfectamente podría cualquier país, por ejemplo, alegar la cumbia como un elemento nacional de identidad. Podría inclusive reglamentarlo. Y nosotros estaríamos al margen simplemente esperando a que otros piensen por nosotros, a que otros determinen nuestros sones, a que otros aprovechen nuestros ritmos, nuestras músicas, nuestros valores culturales. Y por un último lado, el tema de gestión, producción y empresarialismo del arte. Las diferencias que existen entre las diferentes ramas artísticas son supremamente grandes. Es así como tenemos artistas en el área de la música, la literatura y los audiovisuales que tienen unos estándares de calidad y unos estándares de vida no continuados, además. Es decir, el artista que ahorita tiene contrato no significa que a futuro lo tenga. Pero por el otro lado tenemos unos artistas en áreas como la danza, que además de eso es efímero. Todavía tenemos, continuamos con el precepto cultural que ni siquiera los colegios en sus niveles básicos de formación tienen maestros, verdaderamente maestros de arte, que le enseñen a nuestros bogotanos y a nuestras bogotanas que el arte es una opción digna de vida y que además de eso debería hacernos sentir absolutamente orgullosos. Si han dicho cosas muy importantes esta noche aquí, quiero hacer honor también al amigo y compañero de lucha en su rincón, con quien en una época luchamos a brazo partido por conseguir la famosa ley del artista. Hombre, yo creo que en esto que hoy se está dando aquí, quiero comentarles de que ya existe un camino recorrido y que de pronto quedó un poco dormido ahí por alguna circunstancia de los protagonistas de ese entonces. Yo pienso que si las personas en vez de bla, 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 actuamos, como decía alguien por ahí, como decía Alfonso Abil, que por eso no creen los foros, porque a veces se convierten en unos parlantes de malgólicos y no en práctica. Yo tengo la experiencia de que sí se pueden hacer las cosas. Cuando nosotros iniciamos con la famosa ley del artista, hicimos actos, como por ejemplo, tomarnos la plenaria del Congreso, pero no de forma violenta, sino que utilizamos nuestro instrumento, que fue la música. Recuerden que con cinco papalleras nos tomamos el Congreso de la República y eso impactó a los congresistas porque declararon en sesión y formar la plenaria del Congreso para escuchar la problemática de los artistas. A veces a nosotros nos falta también decisión, nos falta valor para hacer las cosas. De la condición de artista hay muchas cosas que nosotros podemos aportar. Nosotros decíamos en ese tiempo que era artista la persona que desempeñaba labores profesionales inherentes al arte a través de la forma, la palabra, el color y el sonido. Esas son las cuatro que nosotros dejamos y yo creo que si se investiga eso vamos a encontrar que nos aproximamos a una definición más exacta. Se ha hablado de los escenarios. Yo para mí el escenario número uno de nuestra Bogotá, porque yo me considero un rojo, me llamo que no nací aquí. Es la media torta. Entonces había una disposición que era el decreto 0974 de la alcaldía del alcalde de Sintén José Virgenio Vá. Nosotros creamos una organización que se llamó Butrecoz, Azul y nos acompañó en esa época. Tuvimos que llegar a vías de hechos, como sabotea espectáculos, parar al señor Julio Iglesias, a Lolita, bueno, sabotear a la faña y a molestar. O sea, eran las armas que teníamos en ese tiempo. Decían que el negro caicero era el revoltoso, pero cada uno pelea con las armas que tiene. Yo creo que la experiencia que nosotros vivimos, que pudimos conseguir una ley, si nosotros tomamos algunas experiencias de eso. Si nosotros, mira, nosotros tomamos ese decreto 0974, nos recorrimos todo Colombia conquistando el corazón de los alcaldes y le dimos, mire, este decreto que se aplica en Bogotá es bueno y nos hicieron una réplica y lo aprobaron. En algunas partes no lo han de los alcaldes, está vigente. La alternación, la presentación en la media topa. Que obligaba a que un extranjero, que cuando actuara un extranjero, a su lado tenía que actuar un nacional, Azul y te acuerdas, de mejor o mayor calidad, porque sí los hay en Bogotá. Pero se inventaron el cuento de los teloneros, que es irrespetuoso e irreverente. Venía el señor, digamos por decir una figura, Vicente Fernández, y le ponían el cantante por allá en un barcito de... y eso demeritaba al artista. Porque entonces el público querían al extranjero, ridiculizaba al artista nacional. Entonces la invitación mía realmente va a eso. Yo creo que la tarjeta profesional nos dignifica. Eso está bien. La historia de esa ley era que tenía dos tópicos. Profesionalización y seguridad social. Algunos artistas que no sabían de eso, a mí me dijeron, es que la tarjeta profesional que ustedes consiguieron no da yuca. Fue una ofensa para nosotros los que trabajamos en eso. Sin embargo, como esa ley creaba un control en la industria fotográfica, a través de una estampilla, para los CD, para los CD, para los play, para los clases, el poder económico afició esa parte y nos derogaron la parte del fondo de la seguridad social. Pero la tarjeta profesional está. Y si nosotros hacemos la lucha, podemos lograr que se complemente esa lucha. ¿Sí? Lo que se derogó. Podemos conseguir eso. Yo sí creo que la experiencia de hoy día nos dice que sí lo podemos hacer. Y como yo he oído que hay gente aquí dispuesta que ha dicho que sí, vamos a hacerlo. Entonces yo lo que pueda aportar del conocimiento, del poquito conocimiento que tengo y que nos digo bueno, lo aporto aquí a esta mesa y lo debo a consideración de ustedes.